Amigo Alejandro, ¿cómo está? La cosa está muy mala, el coronavirus tiene al mundo de cabeza, pero tenemos la oportunidad en Merakinet de hacer lo que siempre hemos querido hacer, ayudar a mucha gente a cambiarle la vida y cambiar la vida a nosotros mismos. Tremenda oportunidad, Alejandro. Lo espero, espero que sea uno de nuestro equipo. Vamos a serle en grande campeón. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos Castillo. José me ha hablado muy bien de ti y pues te invitamos a esta gran oportunidad. De veras que está muy bueno. No te preocupes si la gente no conoce mucho de bitcoins o incluso si no tienen bitcoins. Nosotros arreglamos de esa manera, así que la gente puede pagar aún con dólares este gran negocio. Así que hay miles de maneras cómo hacerle. También pues acuérdate que este es un gran negocio, es una matriz bien simple, uno por dos. Ciclas tú, los que tú invitas, si ellos ciclan, tú vuelves a ciclar otra vez. Así que te puedes traer todos los directos que quieras y mientras todos estén ciclando, tú también estás ciclando. Eso es lo bueno. Es bien fácil, uno por dos, así de simple. No hay otro negocio que sea así de esta manera. Bueno, muchas bendiciones y te esperamos en el equipo. Ojalá te puedas unir a nosotros. Bendiciones, gusto en saludarte.